Bueno, la cosa fue así. Él vino de la nada, así, y me dio un beso, ¿entendés? Y yo dije, este chico se volvió loco, ¿qué le está pasando? Y bueno, y honestamente le pegué una cachetada. Porque él tiene que saber que conmigo no se juega, Viní, ¿me entendés? Sí, sí, Feli, te entiendo. Además, yo te avisé, Gonzalo es un trucho. Bueno, sí, pero yo no sabía que iba a ser para tanto, tanto trucho, ¿viste? No hay tanto trucho. Pero bueno, y después me siguió y me preguntó si yo gustaba de vos. ¿En serio? ¿Te preguntó eso? Te lo juro, me preguntó eso. Pero yo le dije, nada, somos re con pinche, nos llevamos re bien, estudiamos yoga, todo lo que quieras. Pero que no le iba a dar el honor de saber la respuesta esa, porque es algo muy importante, ¿entendés? Estuviste bien, estuviste bien, Feli. No podés dejar que te tome el pelo y después venga y se te haga el galán y que te diga qué gusta de vos. Esperá, capaz sí gusta de mí. ¿Andás? Bueno, no, es verdad, tenés razón. Si él dice que le da vergüenza que nos vean juntos, no.